Aunque pueda parecer increíble, las cucarachas también pueden masticar plástico. Sin embargo, este material no es su fuente de alimento preferida. En situaciones extremas, recurren a él para obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir. A pesar de su capacidad para consumir materiales diversos, las cucarachas pueden sobrevivir semanas sin alimento. Esto se debe a su metabolismo lento y habilidad para conservar energía, lo que les permite resistir periodos prolongados sin comer. El agua es crucial para la supervivencia de las cucarachas. Pueden vivir días sin comida, pero solo unos pocos días sin agua. La hidratación es vital para mantener sus funciones corporales y su movilidad en busca de alimento. Cuando una cucaracha no encuentra comida, su cuerpo entra en un estado de conservación. Reduce su actividad y metabolismo, lo que le permite sobrevivir periodos de inanición. Esta resiliencia les ayuda a adaptarse a entornos hostiles. Las cucarachas han desarrollado estrategias impresionantes para sobrevivir. Pueden vivir semanas sin comida y hasta una semana sin cabeza. Sus cuerpos planos les permiten esconderse en pequeñas grietas, mientras que su resistencia a pesticidas las hace difíciles de erradicar. La resiliencia de las cucarachas a condiciones extremas es asombrosa. Soportan temperaturas extremas, alta radiación y pueden vivir un mes sin agua. Esta capacidad de adaptación les ha permitido prosperar en diversos entornos alrededor del mundo. Para evitar infestaciones de cucarachas, es crucial mantener la limpieza y eliminar fuentes de alimento y agua. Sellar grietas y fisuras en paredes y pisos también ayuda a prevenir su ingreso y proliferación en hogares y edificios. Eliminar fuentes de alimento y refugio es esencial para controlar las cucarachas. Guardar bien los alimentos, limpiar derrames y mantener áreas libres de humedad son medidas efectivas. El uso de trampas y cebos también puede ser útil en la erradicación. Comparte esta información y suscríbete para descubrir más sobre el fascinante mundo de los insectos. Aprender sobre sus hábitos y comportamientos nos permite controlar mejor las plagas y mantener nuestros hogares libres de estos indeseados visitantes. Para evitar infestaciones de cucarachas, es crucial mantener la limpieza en el hogar. Sellar grietas y huecos, así como almacenar alimentos en recipientes herméticos, puede reducir significativamente las posibilidades de atraer a estos insectos. Eliminar fuentes de alimento y refugio es esencial para controlar las cucarachas. Retirar basura regularmente y reparar tuberías con fugas evitará ambientes propicios para su proliferación, manteniendo el hogar libre de estas plagas. A que estos insectos son muy especiales.